Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Cleveland 4, Yankees 3, Texas 4, Detroit 2, Arizona 4, Cincinnati 0, Philadelphia 2, Miami 0, Kansas City 8, Boston 6, Washington 9, Milwaukee 5, en 12 inning, Minnesota 4, Baltimore 3, en 10 inning, Houston 3. Los Dodgers de Los Ángeles 2, Chicago 9, Atlanta 3, Toronto 12, Angelinos 5, Oakland 8, Tampa Bay 2, Seattle 8, Wysot 6, Mecs 5, Colorado 1, San Luis 10, San Diego 3, Piratas 5, San Francisco 2. Deportes. Actuación de los dominicanos ayer. Edinson Volquez de Kansas City lanzó 6 entradas, 9 hits, 6 carreras, ponchó a 5, efectividad 3.40, salió sin decisión. En ese partido David Ortiz de 3-0, una remolcada, está bateando 2-65. Estarling Castro de 1-1 y está bateando 2-39. Deportes. José Bautista de 5-3, empujó una y está bateando 2-43. Dio su jorron número 29 de la campaña. Empujó una y lleva 85. Juan Encarnación de 4-4, empujó 4 y está bateando 2-65. Dio su jorron número 24, empujó 4 y ya lleva 74. Deportes. Nelson Cruz de 5-1, empujó 2, está bateando 3-20. Y ya lleva 78 carreras remolcadas. Robinson Cano de 2-1, empujó 2 y está bateando 2-74. Dio su jorron número 14 y empujó su carrera número 55 y 56. Deportes. Por Colorado, José Reyes no jugó en el día de ayer. Gregory Polanco de 5-2. Starling Marte de 5-2 y está bateando 2-91. Pedro Álvarez de 3-1, empujó 2, está bateando 2-51. Y dio su jorron número 20 de la campaña. Empujó 2 y lleva 64. Ganó Francisco Liriano. 5 entradas, 7 hit, 2 carreras, ponchó a 5 efectividad, 3.23. 9 ganados, 6 perdidos para Francisco Liriano. Los deportes, José Manuel Canalda. Recuerde todos los días buscarlo en YouTube. José Canalda en YouTube. Hasta mañana.